hola amigos buenas tardes tengan todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta tarde me encuentro con mi hija lucia que viene ahí atrás, lucia saluda en este momento nos encontramos cuando vamos hacia el parque con lucia así que vamos a ver, hace un poquito frío afuera, pero vamos a ver que tal nos va ok así que pues tenganse en sintonía porque ahí vienen más vídeos gracias por sintonizar este canal, nuestro amigo William más bien conocido como el pescado feo Sosa así que nos vemos, sigamos con el vídeo ok amigos llameros, vamos llegando al parque de aquí de merced este parque venimos de vez en cuando conocía pero ahí hemos venido varias veces más bien, así que aquí vamos entrando al parque hoy es sábado, ok vísperas del año nuevo 2020, a ver que tal nos va este nuevo año ok, así que deseo de todo corazón a todos que pasen un feliz año rodeo de amigos y familias, así que aquí vamos llegando ok, así que se ve, que tal nos va a ver ¿está para los grandes niños? ¿está para los grandes niños? ¿está para los grandes niños? ok, espera por mí Aquí está Lucía Según ella Ok, go Lucía Go Lucía No, no te has olvidado No tengas miedo Lucía, no tengas miedo Vamos a tomarte video Para que salgas bien chido ahí en el video Go No, no tengas miedo No, no tengas miedo ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo saltar de ahí? A ver, salta pues Salta ¿Quieres ir allá? Allá, mira, allá está Ahí hay más ¿Quieres ir? Vamos a ver Dame la mano Dame la mano Viene carro Dame la mano ¿Dónde vas? ¡Ah, Lucía! ¡Ah! Dame la mano Dame el carro Con cuidado ¿Qué? Con cuidado Con cuidado Dame la mano 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Qué es lo que tú viste, Lucia? ¿Qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que tú viste? ¿4? ¿Qué es lo que tú viste? ¡Corre! 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 ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Ahí voy Lucia! ¡Ahí voy! ¡RELL! 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 Aquí ando con Lucia ¡RELL! ¿Qué dan lucia? ¡Ah! ¡Nunca! 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 ok amigos aquí viene lucia y viene cansada según ella viene lucia aquí viene lucia ahí viene cansada así que ahorita ya nos vamos para la casa así que nos vamos aquí está lucia comiendo que según tiene mucha hambre tiene mucha hambre lucia que estás comiendo y con eso te vas a llenar según ella con eso se va a llenar y le dije en la casa lucia come pero como es burra no entendía que aquí está comiendo chips según ella aquí va lucia con su happy meal me hizo que fuera ya la al mcdonald a comprar su happy meal así que aquí va a poner ella porque viene viene con hambre vienes con hambre ok pues come primero come primero ok hola amigos aquí estamos con lucia estamos en el parque estamos este que te pasa quieres ir al baño si por eso les estás haciendo así parece que quiere ir al baño ok donde quiere decir lucia a donde quiere decir no quiere decir al baño el set quiere ir al baño ay no lucia nos vamos divertido fuimos a agarrar algo allá al mcdonald una chicken nuggets para lucia porque decía que tenía hambre pero aquí estamos así que gracias amigos por ver nuestro vídeo y gracias por compartir dale like suscríbete y activa la campanita bye adiós 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 Gracias.